Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no es tan loco. Aquí va mi explicación. Ahí me llaman sin razón. Corazón loco. Únese el amor sagrado, compa. Ah, pero estamos en vivo. Corazón loco. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Recuerden que el café ni tiene horario ni se tiene calendario. Ya estamos a ley de menos de 24 horas para el inicio de las grandes ligas. Mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana, de aquí, de New York, New Jersey, la parte este de Estados Unidos, inicia el béisbol. En Corea serán las 7 de la noche de allá. Son 13, 12 horas de diferencia. Lo que hay allá será de noche, aquí de madrugada, de la mañana. O sea, porque los que están ahí ahora, tienen un día adelantado a nosotros. O sea que mañana, 6 de la mañana, nos vamos a trasnochar para ver el opening day de grandes ligas. Recuerden, seguiré mi cuenta alterna. Yo lo estoy compartiendo ahí, cafecito deportivo, denle a seguir, para que, ustedes saben, para crecer. 6 de la mañana, nos vamos a trasnochar mañana, es el opening day. Inicia las grandes ligas de mañana, oficialmente en Corea del Sur. En el techado de Corea, de la ciudad de Seúl. La gente sabe que si me voy a hablar de Corea, me voy en una, porque es un país que amo, que quiero, que adoro. Que respeto y agradezco. 3 de inglés, no, versus Yu Darvish, padre de San Diego, Dodger de Los Ángeles. Una serie interesantísima, porque envuelve dos equipos súper famosos en el Asia. Yu Darvish, es japonés. Estará abriendo. Por el otro lado está Shohei Otani, japonés. También, en esa parte, también en Corea, admiran muchísimo los peloteros de Japón. Kem, el señor Estor, segunda base, es surcoreano. O sea, que es una serie que va a estar copada, llena de fanáticos que van a viajar desde Japón a ver a los Dodgers, que es el equipo favorito en estos momentos en Japón. Los coreanos son muy seguidores de peloteros, no de equipo. Miren cómo ellos eran locos un tiempo con los Yankees y con Masui. Después eran locos con Chiro, con Seare, ¿verdad que sí? Después se mudaron a Anahe. No son fanáticos de Anahe. Eran fanáticos de Otani. Ahora son locos con sus Dodgers. Y también con San Diego, porque tienen un lanzador que es japonés. Así que mañana, los que respiramos béisbol, 24 horas al día, nos tenemos que tirar temprano a ver televisión. Mañana en el noticiero político, mañana es pelota de Grandes Ligas. Ya va a iniciar por allá por la Corea Tecnológica. Dodgers de Los Ángeles. Además, que los dominicanos, Emanuel Machado, Marcano y Fernando Tatis Jr., que están con el equipo de los padres de San Diego, estarán haciendo su debut. También allá, igual que por los Dodgers, el mío, de Oscar Hernández, la bestia de Maimón Bonao. O sea, que inicia las Grandes Ligas tempranito. Mañana el café de mañana va a ser con... Mañana el café podría ser en vivo, mirando el partido, entre los Dodgers y los padres de San Diego. Así que, miren cómo yo me sobo la mano. Manjar. Ya comienza el manjar. Ya inicia las Grandes Ligas. Así que, ya se acabó el periodo de la España Boba. Pelota por un tubo y 45 llaves. Le firmó Blake Snell en la noche de ayer. No consiguió lo que andaba buscando, pero creo que consiguió un contrato. Yo se lo decía aquí en una entrega anterior, que yo pensaba que nadie le iba a dar 6 años, 5 años por todo lo que él pedía, porque para mí, un servidor, sus mejores años lo entregó con 2 a John. Para él ser mejor, tendría que ganar 3 a John. Sí, porque si usted gana 2 y gana 1 más, usted no ha sido mejor que lo que ha sido en el pasado. 62 millones, dos temporadas con el equipo de los gigantes de San Francisco, firmó Blake Snell. Así que, tumbados los rumores de los Yankees, tumbados los rumores de Houston y del propio San Diego. Ya es un gigante de San Francisco, Blake Snell. Dos temporadas. Yo creo que buen dinero para él, a 31 millones de dólares. ¿Verdad que sí? Pero lo que él quería en el tiempo, 7 u 8 años, con más de 30 y pico, no creo que iba a ser posible. Pero lo más importante es que ya tenemos pelota esta semana, desde Corea del Sur, la Corea Tecnológica, y que las cosas sigan fluyendo en las noticias del Béisbol de Grandes Ligas. Café sin azúcar. Dios le bendiga.